Siempre que te pregunto Tú hablo hoy, hombre Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Si pasan los días Y yo desesperamos Y tú contestando Estás perdiendo el viento, pensando, pensando Con lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasando el día, y yo, desesperando Y tú, contestando, desay, desay, desay Estás perdiendo el viento, pensando, pensando Con lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasando el día, y yo, desesperando Y tú, contestando, desay, desay, desay Desay, 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 desay Desay, desay, desay Desay, desay, desay y desay Gracias por ver el video